Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tercera de este lunes, día 21 de noviembre de 2022. Hoy comienza, podríamos decirlo así, una semana, no sé si calificarla de decisiva, tal vez sea excesivo, pero sí bastante crucial para los intereses del gobierno que tenemos en nuestro país, porque tienen que simultanearse, de aquí al jueves, tres leyes que son importantísimas para cualquier estabilidad parlamentaria, naturalmente también para la de Pedro Sánchez. Me refiero a la ley presupuestaria, que ahora tiene ya que enfilar su recta final, comparecen todos los ministros en el Congreso para explicar cada uno de los presupuestos de sus departamentos, el jueves tiene que haber una votación decisiva y luego, además, el propio jueves se tiene que hablar de la ley del impuesto a la banca y también de la ley de sedición. Y son cosas que están entremezcladas, porque así lo han querido, esto conviene tenerlo muy claro, los propios aliados del gobierno. Debería ir cada una por su caminito. Pero como resulta que han sido contraprestaciones que el gobierno ha tenido que dar para recibir el apoyo parlamentario, pues Esquerra Republicana, por ejemplo, ha querido que quede claro que lo de la sedición va aparejado a los presupuestos. Yo te apoyo los presupuestos, pero tú me haces el favor de eliminar el delito de sedición. Y también para que hubiera apoyo de otros grupos muy cercanos a Podemos, la propia Unidas Podemos también lo pidió, pues también se va a discutir el impuesto a la banca como, digamos, contraprestación a esta ley presupuestaria. Porque cuando se empieza a discutir una ley presupuestaria es como si se abriera el tenderete de un zoco. Uno saca ahí su puesto y empieza a traficar con enmiendas, con trueques, con quids y quos. O sea, que aquí se abre el mercado. Y esto es lo que tenemos esta semana. Y por eso es muy importante ir viendo cómo está cada uno de sus frentes. El más claro, el que plantea menos problemas, lo planteó en su día, pero ya está todo el bacalao vendido, es el impuesto a la banca. ¿Por qué? Pues porque ya todo el mundo da por hecho que hay una mayoría parlamentaria suficientemente arropada y homogénea para sacarlo adelante. Y la única voz discordante que hemos escuchado hoy, lo digo para empezar por ahí, que es lo más fácil, es la de Garamendi, que es el presidente de la COE. El primer banco español tiene tres millones de accionistas españoles. Tres millones. Esos son familias. Es la que ha gestionado los ICOs, 100.000 millones de euros que han dado. Por tanto, yo creo que todo lo que sean medidas para ahogarla, significa al final ahogar al país. Bueno, el jueves esta ley adquirirá carta de naturaleza y por lo tanto ese impuesto quedará perfectamente consagrado ya con la bendición parlamentaria. Insisto en que el Partido Popular está en contra, Vox está en contra, Ciudadanos está en contra, pero no tienen su fuerza suficiente para evitarlo. Tampoco van a poder evitar que el jueves se vote la eliminación, hablemos con propiedad, insisto, la eliminación del delito de sedición en el Código Penal. Pero es verdad que aquí hay todavía un ruido mucho más ensordecedor. ¿Por qué? Pues porque primero la gente no ha terminado de ingerirlo y en segundo lugar se siguen produciendo algunas manifestaciones, no solo en el ámbito político, como veremos enseguida, que ponen en duda la conveniencia de proceder a los planes del gobierno a requerimiento de Esquerra. El gobierno lo que hace es que le da a Esquerra lo que Esquerra le pidió. Me molesta este delito. Tienes que quitarme este delito si quieres que sigamos hablando de las cuentas generales del Estado. Y el gobierno naturalmente dijo, bueno, pues chicos, si esa es la, digamos, exigencia que me impones, no tengo más remedio que transigir. El gobierno nos sigue edulcorando la realidad, digamoslo de manera suave. El gobierno dice que no se va a suprimir nada, que lo único que vamos a hacer es homologar nuestro ordenamiento jurídico al europeo. Lo ha vuelto a decir hoy Pilar Alegría en su calidad de portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. Es decir, reformar y homologar el delito de sedición. Es el texto que abordamos y que planteamos, como digo, en una proposición de ley. Hoy por hoy lo que se conoce, lo que ustedes conocen, es ese texto que ha presentado Unidas Podemos con el Partido Socialista con el objetivo de homologarnos a los códigos penales de las democracias europeas más consolidadas. ¿Y esto es verdad? No. Permítenme que les diga que esto que dice el gobierno no es verdad. Esta es una manera que tiene de vendernos el caramelo para que sea menos difícil de tragar. Pero no es verdad. Y además es que lo dicen los propios expertos. Hoy la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria en el sector de la carrera fiscal, ha emitido un comunicado en el que dice varias cosas. Lo primero que dice es que no es cierto, estoy leyendo una frase textual, no es cierto que las penas previstas para el delito de sedición sean superiores a las penas previstas para las conductas que se tipifican, aunque reciban o no otro nombre, el de sedición, en otros países de la Unión Europea. Insisto, no lo digo yo. Lo dicen los fiscales de nuestro país, por lo menos los que pertenecen a la asociación mayoritaria de fiscales de nuestro país. En esa nota dicen más cosas. Dicen también que es un error profundo producir este tipo de reformas en el Código Penal porque lo que hacen es, sencillamente, debilitar la... Si no voy a hablar textualmente, ya si no me le haré. Supone, dicen, una desprotección del orden constitucional, que es un valor imprescindible para mantener el Estado de Derecho y las garantías de todos los ciudadanos que exigen tipos penales específicos y penas que cumplan con las funciones preventivo-generales y especiales que le son propias. Esta es la frase, entre comillas, textual de ese comunicado. Por lo tanto, y por volver a donde estaba, no es verdad lo que nos vende el Gobierno. Conviene llamar a las cosas por su nombre. Y el Partido Popular sabe que no es verdad. La que hace de cabeza divisible del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Duras Monserrat, también hoy ha querido dejar claro, en unas declaraciones a Telemadrid, que lo que dice la ministra Alegría no se corresponde con la realidad. Europa ni nos ha pedido derogar la sedición, ni en Europa hay un código penal europeo. Cada país tiene su código penal. Y por tanto, lo que está haciendo Sánchez es tapar, europeizando esta cuestión, tapar su vergüenza. Porque tienen vergüenza todos los votantes del PSOE y del PSOE, de que su presidente, aquel que votaron, está rebajando y derogando un delito tan grave como es la sedición. Bueno, dirán ustedes, Luz Monserrat no deja de ser una actriz de la vida política en la oposición al Gobierno. Por lo tanto, mantendrá una posición que a lo mejor no es compartida por todos en el Parlamento Europeo, donde ya está. Y es posible que no sea compartida por todos, pero desde luego sí que es compartida por los miembros del Partido Popular Europeo. Quiero decir, no es una oposición del Partido Popular de España. Esto conviene dejarlo claro. Lo digo porque hoy he leído una entrevista muy interesante de Manfred Weber, que es el presidente del Partido Popular Europeo. Estaba publicado en el diario El Mundo y ahí el señor Weber lo que dice con toda claridad, leo también textualmente, es lo siguiente. Aviso a España de que esta reforma va en la mala dirección. Están enviando la señal de que romper la Constitución es más fácil y que también es más fácil saltarse las sentencias de nuestros jueces independientes. Y en otro momento de esa misma entrevista dice tenemos que mantener Europa unida. No tiene sentido dividir países y tampoco tiene ningún sentido adoptar una visión separatista a nivel nacional. Todo lo que ponga en peligro la unidad debería evitarse. Sobre todo tras la resolución judicial sobre los líderes independentistas. Deberíamos respetar a los tribunales y a sus sentencias. ¿Por qué lo leo? Pues porque a veces desde el gobierno, hoy sin ir más lejos, lo han dicho, pues parece que esta sea una ocurrencia particular del Partido Popular Europeo, es decir, del señor Núñez Fijo y de las personas que forman parte de ese partido. Y ya ven ustedes que no es verdad. Y además esas voces críticas no solo vienen de estos, digamos, foros como por ejemplo la asociación de fiscales del Partido Popular Europeo, sino también de otros que pertenecen a la órbita del Partido Socialista. Hoy ha vuelto a hablar Emiliano García Page y ha dicho algunas cosas interesantes. Primero, que no le parece oportuno que el delito de sedición se reforme en este momento. Y después, que él es partidario de tipificar el delito de referéndum, de convocatoria de referéndum, que es algo que prometió Pedro Sánchez antes de que empezara la legislatura, es decir, en campaña electoral. Luego, naturalmente, lo ha incumplido. Esta es una posición que no es muy general, o sea, no quiero yo llegar a la conclusión de que después o detrás de Emiliano García Page haya hordas socialistas haciéndole, digamos, la ola, porque no me consta, pero sí que es verdad que sigue habiendo voces críticas dentro del Partido Socialista. Y luego hay una incógnita también asociada con esta reforma de la sedición que tendremos que despejar el próximo jueves, que es cuando se produzca el debate parlamentario. ¿Por qué? Pues porque ya saben ustedes que hay algunas propuestas, algunas enmiendas que presentan los grupos para que junto con la reforma de la sedición se reforme también la malversación. Y esto es algo que Emiliano García Page tampoco ve con buenos ojos. Yo creo que ahora en cuanto empiecen a pensar con el delito de malversación la cantidad de gente, seguramente alguien está echando la cuenta y está haciendo la lista, ¿no? De la cantidad de gente que se podría ver afectada sin que en idea, en inicio, estuviera pensado para ellos, pues probablemente se echarían las manos a la cabeza. Yo creo que va a ser en este sentido muy difícil tramitar ese proceso, ¿no? Bueno, esta consideración que ha hecho en Voz Alta y que acaban de escuchar Emiliano García Page es exactamente la misma que ha hecho Joan Baldoví, que es, como saben ustedes, el portavoz parlamentario y la voz cantante de Compromís, uno de los socios de referencia de la llamada mayoría Frankenstein. Creemos que esta puede ser una puerta abierta para que muchos de los condenados, por ejemplo, del Partido Popular en diversas causas y allí en territorio valenciano tenemos muchas de estas causas pudieran abrirse una puerta, insisto, a que estos defraudadores, a estos malversadores, a estos políticos corruptos pudieran beneficiarse de una reforma. Por tanto, toda la precaución y toda la cautela. Vamos a ver qué pasa con ese debate parlamentario, insisto, la fecha está fijada para el jueves de esta misma semana. Y, naturalmente, tenemos que hablar también de una de las grandes polémicas que arrastramos de la semana pasada y que no parece que disminuya la identidad. Me refiero a la llamada ley de sólo sí, es sí que impulsó Irene Montero y que sigue trayendo de cabeza a los jueces y también a los actores de la vida política. Les decíamos la semana pasada mientras no se corrija la ley es inevitable que el número de revisiones de sentencias a la baja se produzca. Así que lo primero que debemos hacer es saber cuántas se han producido y ahora les adelanto el número 17. Ricardo González Mangas. Por el momento se contabilizan 17 rebajas de penas a condenados por abusos sexuales en aplicación a la ley sólo si es sí impulsada por Irene Montero. De estas 17 rebajas, cinco han terminado con una excarcelación inmediata, como, por ejemplo, dos reos en Baleares que cumplían una pena de tres años de prisión por agresiones sexuales sin penetración o en Orense donde el autor de un delito de agresión sexual está en libertad. Son ya 12 los casos en los cuales se han rebajado las condenas. En Madrid se han recortado penas en hasta cinco años así como en Murcia un acusado por intento de agresión sexual. Una rebaja de un año y seis meses a la inicial condena de más de cuatro años. Dos casos en Galicia uno de ellos el violador de Tinder que agredió sexualmente a una mujer que conoció por esta red social su condena se rebaja de seis a cuatro años. Más casos en Segovia se ha modificado otra condena de 12 a nueve años de prisión y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha le ha recortado también la pena a otro agresor sexual. Su estancia en prisión pasa de nueve a ocho años. Eso sí la Audiencia Provincial de La Rioja ha revisado ya 54 sentencias pero hasta el momento ninguna ha sido modificada. Todas estas rebajas también se pueden recurrir ante el Tribunal Supremo. Bueno, esta evaluación del 17 es a día de hoy que es el día 21 de noviembre pero todavía tendremos más en el futuro porque el gobierno no tiene ninguna intención por lo menos declarada de modificar la ley. La posición que hoy ha vuelto a mantener Pilar Alegría que es ministra de Educación pero insisto actúa como portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista es que antes de ninguna otra consideración hay que esperar a que el Tribunal Supremo insiste en unifique doctrina. Efectivamente hemos sido conocedores de la interpretación de ciertas sentencias y ahora lo prudente y lo oportuno es esperar que el Poder Legislativo es decir el Tribunal Supremo y la Fiscalía General como les corresponde unifiquen esa doctrina antes de extraer otras conclusiones. Bueno entiendo que es un lapsus que no ha sido premeditado pero no deja de ser también freudiano esto de decir el Poder Legislativo es decir el Tribunal Supremo no señora Alegría el Poder Legislativo no es el Tribunal Supremo el Tribunal Supremo es el Poder Judicial otra cosa es que ustedes desde el Ejecutivo traten de hacer una mezcla de poderes y por eso no tengan muy claro dónde empieza uno y dónde acaba el otro pero bueno esto es una anécdota insisto no quiero tampoco hacerme fuerte en esta equivocación porque yo soy el primero que se equivoca 17 veces todos los días lo importante es que como acaban de escuchar el gobierno dice hay que esperar al Supremo para que unifique doctrina pero ¿el Supremo va a unificar doctrina? no no lo va a hacer Miguel Ángel Pérez fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital desmienten al presidente del gobierno y aseguran que el Supremo no tiene que unificar ninguna doctrina porque cada caso es diferente y por tanto el alto tribunal solo tiene que aplicar los criterios generales de la ley dichos criterios vienen recogidos en el código penal y en la constitución las mismas fuentes jurídicas consultadas denuncian que la ley del solo si es si de Irene Montero ya no tiene arreglo no hay solución los agresores sexuales seguirán siendo excarcelados y el Ejecutivo solo puede hacer una contrarreforma para evitar este problema en el futuro aunque hicieran ya la contrarreforma señalan los condenados ahora se seguirían beneficiando de la ley de Irene Montero aunque es discutible y los magistrados tendrán que deliberar su Brian el Supremo avalara previsiblemente la revisión de condenas en aquellos casos en los que el juez especificó la imposición de la pena mínima al condenado y en el caso de que un subtipo del delito haya desaparecido es decir los únicos casos no revisables serían en los que el juez eligió una pena entre una horquilla punible de años que sigue vigente aunque el límite mínimo se haya rebajado bueno pues este es el estado de la cuestión y ante este estado de la cuestión los partidos de la oposición le dicen al gobierno oiga no se puede usted quedar cruzado de brazos es decir es que el chasco que nos vamos a llevar cuando el Supremo nos diga lo que nos acaba de adelantar ya Miguel Ángel Pérez se nos va a caer a todos la cara de vergüenza porque de aquí a entonces habremos perdido un tiempo y los violadores serán no todos algunos de ellos beneficiados por la ley que impulsó Irene Montero de ahí que hoy el Partido Popular haya uno querido criticar al gobierno está en el sueldo de la oposición y dos hacer propuestas para salir de esta situación en la que nos encontramos escuchen a Elías Bendodo que es el número 3 del PP nosotros votamos en contra de esta ley sí que es un engendro del sectarismo ideológico y advertimos en el Congreso de que podía ocurrir esto como finalmente está ocurriendo pero si el gobierno de Sánchez puede asistir como espectador pasivo a la rebaja masiva de penas y a la salida masiva de la cárcel de decenas de violadores y acosadores nosotros no podemos permanecer impasivos les anuncio que en el Partido Popular estamos ultimando una proposición de ley que garantice que las penas a los violadores y a los agresores no se rebajen bueno por lo tanto el Partido Popular por lo menos trata de combinar la crítica y la propuesta alternativa que trate de mejorar la situación naturalmente lo que haga el Partido Popular que no tiene suficiente respaldo parlamentario no deja de ser un brindis al sol pero está bien que fije esa posición y que proponga digamos medidas que puedan evitar la situación que estamos padeciendo la actitud de Vox es distinta porque hoy Jorge Buxade ha querido mandar un mensaje sabrá lo que hace en el que no solo dice que el gobierno se equivocó es más sostiene que el gobierno no se equivocó que la ley no le salió mal por casualidad que la ley le salió mal a propósito ya lo sabían y lo querían sabían perfectamente y querían esta ley querían una rebaja de penas para violadores y pederastas bueno esa opinión del señor Buxade y yo no tengo nada que decir salvo que yo no lo veo de esa manera y me parece que se equivoca gravemente pero es una opinión particular entre tanto como están digiriendo esta situación que vivimos los máximos promotores de la ley es decir Irene Montero y su entorno pues muy mal es curioso porque ya saben ustedes que Pablo Iglesias no tiene ningún cargo orgánico ya dentro de Unidas Podemos y tampoco del gobierno pero que desde luego es el que marca la pauta no tengan ustedes ninguna duda y además se lo voy a poder demostrar fíjense coronalógicamente hablando hoy lunes es el primero que ha hablado lo ha hecho en racuno y que ha dicho escuchen es una operación política muy sofisticada para lograr eliminar a una figura política muy relevante que se llama Irene Montero en una semana muy concreta y en un momento muy concreto esto es lo que hay esta es la sofisticación que hay detrás de todo esto y detrás de que algunos sectores supuestamente progresistas se lancen de la manera salvaje que se han lanzado sin ninguna sofisticación utilizando argumentos falsos a sabiendas de que es falso para hacer daño a Irene Montero a la que yo naturalmente tengo que defender bueno fija esa posición en RAC1 Pablo Iglesias a primera hora de la mañana y que hace la portavoz de Podemos unas horas después y se aserra decir exactamente lo mismo lo que estamos viviendo en estos días es una avalancha mediática es una avalancha mediática contra el Ministerio de Igualdad y es una avalancha mediática contra los avances feministas que están consiguiendo el gobierno de coalición y por tanto creo que es una campaña política y también se ha sumado a esta misma corriente argumental y esto lo quiero significar porque sí que me parece políticamente interesante Gerardo Pisarello Gerardo Pisarello es uno de los portavoces de En Comú Podem y En Comú Podem es la parte de Unidas Podemos que está más cerca de Yolanda Díaz y más en contra de Irene Montero si es que se puede hablar en esos términos tan maniqueos que ya comprendo que es una simplificación saben ustedes que Pablo Iglesias está muy enfadado y no solo él también Irene Montero y también John Ebelarra aunque no hayan hablado están muy enfadados con Yolanda Díaz porque se puso de perfil bueno insisto los que generalmente más apoyan a Yolanda Díaz son los de En Comú Podem por eso tiene tanto valor en mi opinión político que Gerardo Pisarello En Comú Podem hoy haya querido asumarse a la tesis de Iglesias de que esto es una cacería contra Montero que una parte importante de las críticas que se dirigen a la ley del CSI no buscan proteger mejor a las víctimas sino simplemente atacar a la ministra Irene Montero al gobierno y al propio movimiento feminista bueno pues esto es lo que hay esto es lo que hay respecto a una ley que todavía nos va a seguir dando muchos días de gloria lo de gloria es una ironía lo aclaro porque en la radio la ironía no termina de funcionar y luego hay un asunto informativo que a mí cada vez me preocupa más y que creo que tenemos que empezar a mirar con gran atención porque hace referencia a la salud y sobre todo de los más pequeños bueno saben ustedes que hay una huelga en Madrid desde hoy lunes convocada por los médicos de atención primaria y por los pediatras y esa huelga está teniendo un seguimiento pues como pasa siempre en las huelgas no se sabe muy bien si masivo como dice Amitz que es el sindicato que convoca o del 31% que es lo que dice la administración de Isabel Díaz Ayuso a mí lo que me preocupa me preocupa la huelga no digo que no y además espero que sigan negociando lo están haciendo y espero que llegue a un acuerdo pronto pero fíjense es que hoy coincidiendo con el inicio de la huelga hemos sabido algunas cosas ha hablado Fernando Hontangas que es el presidente de la sección de sanidad del CESIF un sindicato de ámbito nacional no de ámbito regional y que ha dicho que la situación que ha llevado a la huelga a los médicos de Madrid es exactamente la misma que hay en el resto de España y que urge por lo tanto un pacto de estado la situación es un mal endémico que ocurre en todas las comunidades autónomas efectivamente no podemos seguir así necesitamos un pacto de estado un pacto de estado y necesitaríamos 289.000 profesionales en los próximos 10 años están tan preocupados por esta situación y ahora llego a donde me interesa que se plantean incluso la hipótesis de hacer una huelga en toda España sí que nos hemos planteado una huelga general en todo el territorio nacional ¿qué pasa? estamos en una situación en la cual está aumentando hay una campaña de vacunación de mayores de 65 años por COVID hay una campaña de vacunación de gripe está aumentando el virus incitial que está provocando bronquiolitis en niños entonces por responsabilidad por responsabilidad para con nuestros ciudadanos CSIC en este momento está valorándola pero estamos introduciendo esta situación que se está dando en nuestra población es decir que por responsabilidad por la situación sanitaria que se está empezando a dar en la población sobre todo infantil ellos se tientan la ropa antes de llegar a la huelga y este es el mismo argumento que hoy ha utilizado Isabel Díaz Ayuso para pedirle a los médicos en huelga en Madrid que por favor recapaciten lo que pido los convocantes es que no continúen con la huelga como estarán viendo están empezando a incrementarse los casos de gripes bronquiolitis de otras muchas enfermedades que están relacionadas con el frío y con los espacios cerrados y ahora mismo lo que no podemos es saturar los hospitales por tanto les pido seguir negociando con la comunidad de Madrid bueno han ido de ustedes a hablar a Fernando Entangas del CSIP de la bronquiolitis y también a Isabel Díaz Ayuso de la bronquiolitis por lo tanto hay que tomarse en serio esto de la bronquiolitis la respuesta es que sí ¿por qué? porque hoy hay un comunicado de la sociedad española de urgencias pediátricas que dice lo siguiente bueno que dice lo siguiente en algunos párrafos no lo voy a leer entero manifestamos nuestra preocupación e incertidumbre por el incremento inesperado del volumen asistencial en las urgencias pediátricas en todo el territorio español en los últimos meses y los retrasos que está ocasionando en la atención de los pacientes en algunas urgencias se están atendiendo hasta un 40% más de casos que en la época prepandemia el incremento se debe en parte al aumento de los casos de bronquiolitis no sabemos cuando se va a alcanzar el pico máximo ni si la gravedad de los casos será mayor que en otras temporadas o durante cuántos meses confluirá esta epidemia con la infección de otros virus epidémicos como la gripe y el COVID y en otro párrafo el final o casi el final dice la situación descrita está teniendo como efecto un llamativo retraso de la atención de los pacientes en las unidades de urgencias pediátricas de España tanto debido a problemas de recursos humanos como de espacio en las propias unidades de observación en camas de hospitalización así como en las camas de cuidados críticos insisto comunicado de hoy firmado por Paula Vázquez presidenta de la sociedad española de urgencias pediátricas por lo tanto hay que tomarse en serio padres que me escuchan la bronquiolitis de los niños pequeños sin duda sí Javier García se trata de una infección bronquial que suele afectar a niños menores de dos años y que según los especialistas dos de cada diez podrían acabar hospitalizados los expertos aseguran que la onda epidémica del VRS es más temprana de lo habitual y que aún incluso no ha llegado a su pico aseguran que este año han detectado casos de bronquiolitis desde julio cuando en época de prepandemia este virus aparecía en el mes de octubre la doctora y presidenta de la sociedad española de urgencias pediátricas Paula Vázquez en declaraciones a ex radio explica los motivos de este brote este aumento llamativo debido a la falta de circulación de un montón de virus en los dos últimos años entonces nuestros niños no han tenido no han preparado su inmunidad y además se ha sumado que se han retirado las medidas de protección en las escuelas también ha destacado que debido a la poca inmunidad frente a las bacterias también hay un repunte de otras infecciones como las otitis medias o amigdalitis algo que además se une al desabastecimiento de la amoxicilina pero eso sí ha mandado un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que existen otros medicamentos en el mercado que siempre debería de recetar antes el pediatra Lunes 21 de noviembre de 2022 vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día Lorena López Lobo bienvenida buenas tardes Buenas tardes Luis el secretario general de la OTAN Jess Stoltenberg ha pedido hoy a los miembros de la Alianza Atlántica un mayor incremento del gasto en defensa así lo ha trasladado durante la asamblea parlamentaria de la OTAN celebrada en Madrid que pide a los aliados ir más allá del 2% del PIB bruto destinado a defensa comprometido con la alianza espero que los aliados continúen con sus esfuerzos incluyendo inversiones hasta 2024 porque el 2% de inversión en defensa no debe ser el techo sino el umbral de nuestras inversiones en defensa además el secretario general de la OTAN ha llamado a los aliados a seguir ayudando militarmente a Ucrania y prevé que la invasión rusa del país se prolongue en el tiempo y más cosas el Consejo General del Poder Judicial advierte de que la ley de bienestar animal en algunos casos impone penas más duras en delitos cometidos contra animales que en delitos cometidos contra personas por ejemplo pena más una patada a un animal que a una mujer el CGPJ debatirá en su reunión del próximo jueves la propuesta de informe a esta norma impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales de Yone Belarra y les contamos también que el gobierno abrirá expedientes sancionadores a las personas y organizaciones que han protagonizado gritos gestos y cánticos enalteciendo el golpe militar y la dictadura franquista en varias manifestaciones que se produjeron este domingo 20 de noviembre coincidiendo con el aniversario de la muerte de Francisco Franco así lo ha confirmado hoy la ministra de Educación y portavoz del PSOE Pilar Alegría lo que hemos visto y descubierto en ciertas manifestaciones que ya se produjeron en distintas ciudades en España especialmente aquí en Madrid fue un enaltecimiento sobre ustedes lo conocen perfectamente porque han visto las imágenes que nos permite lógicamente tomar medidas desde el gobierno entre otras cosas porque están vulnerando una ley orgánica como es la ley de memoria democrática y por tanto sí saben que hay un apartado muy claro sobre sanciones a aquellas personas que hagan un altecimiento al fascismo y tomaremos cartas en el asunto también el gobierno junto a la policía han desmentido oficialmente que el ministerio de asuntos económicos transformación digital haya sufrido un ciberataque el periódico ABC había informado de ello primera hora de este lunes aludiendo a que la ofensiva había logrado acceso a datos muy sensibles relacionados con las vidas laborales de los ciudadanos y con documentación confidencial de las empresas leticia vaquero buenas tardes buenas tardes asegura en una nota el ministerio dirigido por nadie a calviño que es absolutamente falso que unos supuestos hackers hayan tenido acceso a la red informática de su ministerio con el argumento de que ni han recibido el ataque ni la policía nacional ha abierto investigación alguna por lo que aseguran que los sistemas de ciberseguridad del ministerio están activos y en vigilancia continua sin embargo la información del diario ABC apunta a un flagrante fallo de seguridad por el que el pasado lunes 14 de noviembre un trabajador de dicho ministerio se percató de que alguien en remoto estaba accediendo sin su consentimiento a su ordenador al ver que el ratón se movía solo según el diario de Bocento la policía abierta una investigación secreta ya que el ataque se produjo sobre una red que conecta diferentes administraciones públicas investiga en estos momentos si ha sido perpetrado por una organización criminal o por un estado y cuál era el objetivo porque accedieron al departamento de análisis donde se manejan datos importantes de empleo con vidas laborales incluidas o información confidencial de grandes empresas el exjefe de la banda terrorista ETA Ignacio de Gracia Regui Iñaki de Rentería ha pedido a la audiencia nacional que archive por prescripción la causa en la que está investigado por el secuestro y asesinato del exconcejal del PP en Hermo a Miguel Ángel Blanco hace 25 años Leticia Barquín buenas tardes cuéntanos buenas tardes de esta forma el exjefe de ETA invoca la prescripción del crimen de Miguel Ángel Blanco 24 años han transcurrido entre el momento en el que los hechos ocurrieron y la admisión a trámite de la querella esa es la razón principal por la que los representantes del exjefe de ETA Ignacio Miguel Gracia alias Iñaki de Rentería piden revocar el auto en el que se acordó la reapertura de la causa cabe recordar que el titular del juzgado central de instrucción número 6 Manuel García Castellón dejó en manos de la sala de lo penal la decisión sobre si los hechos habrían caducado o no gracias el cuarto exdirigente de ETA contra el que se dirige el procedimiento reabierto a raíz de una querella de la asociación de víctimas dignidad y justicia contra la cúpula de Tarra por el crimen del joven Edil y segundo día del mundial de Qatar siete selecciones entre ellas Inglaterra Alemania o Países Bajos han anunciado que no lucirán finalmente el brazalete de capitán con el mensaje reivindicativo One Love un amor y la bandera arcoiris de la comunidad LGTBI estas selecciones han desistido de llevar a cabo este gesto ante el temor de las sanciones deportivas con las que ha amenazado la FIFA la FIFA